Muy buenas noches. Doce días han pasado y no conocemos aún cuántos más deban pasar para que los campesinos obtengan del gobierno más que palabras necias y hasta desafiantes. Reclamaciones que hay que decir son más que justas. ¿Cómo seguir creyendo en la paz si cuando de justicia social se trata, pareciera se está hablando a oídos sordos? El departamento de Nariño se encuentra paralizado, al igual que lo va haciendo el resto del país. Desde hace mucho tiempo sabíamos que en agosto se llevaría a cabo el paro nacional agrario e incluso algunos creíamos que ante tal advertencia pública y previa, el gobierno haría hasta lo imposible por evitarlo. Pero no solamente no lo evitó, sino que ante el desatinado manejo sigue creciendo y al menos en nuestro departamento no se sabe, por ejemplo, cuando vendrá el presidente a tratar de arreglarlo, petición que elevaran campesinos e indígenas en Ipiales. Hoy reconoceré ante los televidentes que sí que me he sonrojado, ante el desconcierto y dolor de escuchar de boca del presidente cómo a pesar de las multitudinarias manifestaciones, cierre de vías y escasez de producto, se le hubiese ocurrido la brillante idea de descalificar y hasta negar las protestas campesinas. O que después de disculparse por las no acertadas manifestaciones, que el tal paro no existe, dijera que no conocía los compromisos que el Ministerio de Agricultura había asumido en el pasado ni que estos se hubiesen incumplido. ¿Cómo se va a creer y cómo van a poder firmar entonces con tranquilidad cualquier pacto? Los medios anuncian la intervención del mandatario de los colombianos y me sudan las manos, como le sudarán sin duda a los venezolanos cuando saben que el presidente Maduro se va a dirigir en público después de que éste anunciara un programa estatal educativo y que lo comparó con la supuesta multiplicación de penes. Soy admirador de la gente educada. Me gusta mucho escuchar y tal vez porque tantas veces me lo repitió mi madre, creo que la prudencia hace sabio. Soy consciente que para hablar hay que pensar. La buena educación enseña a tener prudencia y a no meterse en conversaciones, debates o charlas donde se tratan temas que uno no conoce, nada o muy poco. Ojalá que al menos uno de tantos asesores de nuestros gobernantes pudieran, cuando hablan con ellos, aconsejarles serenidad y prudencia. También en sus intervenciones, pues la prudencia es digna de admiración y síntoma de buena educación. Si pudiera darles un consejo, solo les diría que oír, ver y callar, recias cosas son de obrar y que la respuesta mansa, la ira quebranta. Muy buenas noches.